Bueno, en épocas en las cuales nos quedamos en casa, nos quedamos con todos nuestros perros o gatos o los que tengan. Épocas de cuidarse, lavarse bien las manos, para que viva entre los dedos, las uñas, saludarse con el codo, con los pies o simplemente a la distancia. Les voy a enseñar a levantar la pelota con las dos piernas, con el pie hábil, en mi caso el zurdo, y el pie derecho que sirve de apoyo y para rebotar la pelota. El pie hábil se mete abajo, la zurda o la derecha, depende cual usen, viene abajo como si fuera una palita, y el pie derecho pasa. Cuando pasa, el pie izquierdo la levanta, y la levanta así. El pie derecho, el menos hábil, simplemente queda firme, y la pelota rebota como si fuera una planta del pie. Vamos de vuelta, pie zurdo, pie derecho. ¿No se leó también? Una más, ahí va, ahí la tiene, pie zurdo, y pasa al derecho. Y se levanta. ¿Se animan a mandarle sus videos? 100 puntos, como hicimos, techinio, techinio, 100 puntos por Insta, privado. Mándenlo, vamos a divertirnos en esta época de quedarse en casa. Yo me quedo en casa, quedate en casa, nos cuidamos todos, y pensemos mucho en el otro. Ayudémonos. Un abrazo.